Tras sus encuentros con la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Hacienda y Función Pública este lunes, el presidente de la ciudad ha continuado este martes con su ronda de visitas ministeriales, manteniendo encuentros con los ministros de Educación y Defensa. En lo que se refiere a su visita al ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo, Vivas ha destacado la complejidad que ha encontrado en el mismo, que presentará en Ceuta su plan de mejora de la oferta educativa. Para Vivas resulta gratificante y tranquilizador que el ministro contemple la educación como un pilar básico para el desarrollo de la sociedad, y ha destacado que Méndez de Vigo quiere que, como únicos territorios en los que ostentan las competencias, Ceuta y Melilla sean un espejo en lo que se refiere a las buenas prácticas. Ambos responsables políticos se han comprometido a mantener la acción concertada y su propósito es detallar en un par de meses en la ciudad el plan de nuevos equipamientos para los próximos cuatro años. Igualmente, el ministro ha mostrado su apoyo al programa de infraestructuras deportivas que le ha presentado el presidente de la ciudad. Tras su encuentro con Méndez de Vigo, Vivas se ha trasladado hasta el Ministerio de Defensa, donde ha mantenido la reunión prevista con la nueva ministra del área, María Dolores de Cospedal, con quien ha abordado, entre otras cuestiones, la necesidad de suelo de defensa y las futuras cesiones del mismo. Con estos encuentros, el presidente pone punto y final a las reuniones previstas en estos últimos días del año, tras trasladar este lunes a Montoro la necesidad de compensar el esfuerzo en algunos servicios como consecuencia del hecho fronterizo, el cierre del ejercicio económico y la mejora del régimen económico y fiscal. La frontera fue también protagonista en el encuentro de Vivas e Imbroda con la vicepresidenta del gobierno, en el que ambos confirmaron que la conferencia de presidentes será una oportunidad para trasladar las peculiaridades y especificidades de las dos ciudades autónomas.